que sabemos es muy duro y estamos acá no solamente para acompañarlos con buenas palabras, sino también con acciones y con apoyo concreto. Acabo de estar en el sector del Molino, en la comuna de Coltauco, el lugar donde estuvimos visitando diferentes casas, algunas totalmente anegadas, algunas incluso con daños estructurales, con desacople de las estructuras, en donde tenemos muchos casos de pérdidas materiales muy importantes, afortunadamente en la comuna no hemos tenido pérdidas humanas, que siempre es lo principal, pero se ha dañado infraestructura que es muy valiosa, por ejemplo estuvo en el Jardín Ayehue, que quedó prácticamente inutilizable producto de justamente esta emergencia. Y si bien el agua ha ido retrocediendo, los efectos de la crecida del río van a quedarse por un buen tiempo. Y por eso es importante que como gobierno, como Estado, que todos los servicios públicos, estemos a disposición de toda la gente que ha sufrido daño. Lo que más nos repiten, sea alcalde, parlamentaria, gobernador, delegado o presidente, es que no nos olvidemos, que les cumplamos. Y quiero acá decirles que les vamos a cumplir. Chile es un país que ha tenido múltiples catástrofes y siempre sabemos ponernos de pie. Pero tal como se lo he dicho a los vecinos y vecinas del sector del Molino, una vez que la atención mediática baja, los problemas se quedan. Y por eso es importante que las autoridades estén permanentemente en terreno. Yo desde ya me comprometo a volver en un par de semanas más a los lugares que hemos visitado hoy día para poder ver en terreno los cambios que se van generando. Y así se lo he instruido también a los diferentes ministros, delegados, provinciales, regionales, a todos los colaboradores del gobierno. Y no me cabe ninguna duda que quienes no dependen del gobierno, que son poderes autónomos, como el caso de los municipios, los parlamentarios, van a estar también permanentemente en terreno. Nuestro país, como saben, ha enfrentado diversas emergencias durante el último tiempo y esas emergencias nos han permitido también desarrollar nuevos protocolos. Es importante, en el marco de la tragedia, preguntarnos también qué hemos aprendido. Estas son una de las lluvias más fuertes que hemos vivido como país en las últimas tres décadas. Acá en el sector de Coltauco nos decían que esto no pasaba desde 1993. Y en el sector de la región metropolitana, también en el Maule, son de las lluvias más fuertes de los últimos 30 años. Por eso, quiero que sepan que como Estado estamos desplegados en todo el territorio y quiero agradecer especialmente también la colaboración de los bomberos, que siempre están ahí los primeros en la línea. Así que un aplauso para los bomberos que están acá también presentes. A carabineros, a nuestras Fuerzas Armadas, que se han desplegado por todo el territorio y han realizado ya cientos de rescates. Si hoy día hemos tenido hasta el momento dos pérdidas confirmadas de vidas humanas por caída de árboles y no han sido más, ha sido gracias a la acción oportuna de los diferentes organismos de seguridad y también de las diferentes reparticiones del Estado que han estado presentes, que han estado realizando las evacuaciones. Yo en esto les quiero pedir colaboración. Esta es la primera lluvia fuerte del año, pero seguramente no va a ser la única. Vamos a vivir cada vez más eventos adversos que nos tienen que formar también. También hemos visto con mucha preocupación que mientras los protocolos avanzan hay cosas que se van quedando atrás. Por ejemplo, la rapidez en la que ciertos servicios llegan para las defensas de los ríos. Es una cosa que acá en el Cachapual me han dicho muy reiteradamente. Preocupémonos de las defensas de los ríos. Lo que se rompió en Doñigüe, tenemos que no solamente mejorar el estándar en el que estaba, que no fue suficiente, sino aumentarlo. Pero también hay una cosa que es importante, que es la cultura cívica respecto a los desastres. Y acá, desde Coltauco, le estamos hablando a todo el país. Ustedes vieron cómo, si mal no recuerdo, en Pudahuel, el anegamiento de un puente del Mapocho se debió principalmente a la basura que nosotros mismos, que vecinos y vecinas, tiran al río. Eso no puede ser. Esos actos de irresponsabilidad terminan perjudicando a toda la comunidad. Cuando hay, por ejemplo, empresas de áridos que funcionan de manera ilegal, perjudican a toda la comunidad. Acá nadie se salva solo. Tenemos que colaborar entre todos y todas. No solamente cuando la emergencia ya llega, sino también para prevenirla. Nosotros no tenemos el poder de evitar que llueva mucho o dejar de hacer llover. Lo que sí podemos es generar todas las condiciones para que la prevención sea lo mejor posible. Y una vez desatada la emergencia, llegar lo más rápido posible. Quiero que sepan que estamos desplegando todos los recursos del Estado y las municipalidades. Acá estamos con el alcalde del Coltauco, Félix Sánchez. Estamos desplegando todos los recursos para que las municipalidades, que son quienes tienen el primer, son el motorcito a partir del cual vamos a empezar a levantarnos, van a tener todos los recursos disponibles. Se lo digo acá desde la región de O'Higgins, pero eso vale para también el Maule, para el Ñuble, para la región metropolitana, etc. Acabo de hablar, estaba hablando durante la mañana con la ministra de Salud, que estaba, si mal no recuerdo, hoy día en Licantén. Licantén, en donde la subida del Mataquito se llevó el hospital y vamos a levantar un hospital de campaña rápidamente allá. Y me contaba que estamos desplegando las vacunas, por ejemplo, las vacunas a propósito de las emergencias contra la hepatitis, para que sepan, recién en el sector del Molino, una de las cosas que nos pedía la gente es que lleguemos rápido con las vacunas, porque también han habido desbordes en el lugar donde hay aguas servidas, y entonces hay que actuar muy rápido en eso para evitar que esto crezca. Ahora, siguiendo en esta línea, quiero que sepan que el Estado está presente y en este sentido el pago del bono de recuperación para las familias afectadas, que es el bono de enseres, de las ayudas tempranas, va a empezar a pagarse lo antes posible. Para eso es un bono al que no se postula, es un bono al que tienen que llenar la ficha FIBE y no discrimina según qué porcentaje del registro social de Garastán. Si usted fue afectado, va a recibir el apoyo en función de la afectación que tuvo, con un tope de un millón quinientos mil pesos para los primeros enseres que sean necesarios. Y por lo tanto, hago un llamado a colaborar con los municipios, con los gobiernos regionales que están desplegando a sus funcionarios para poder levantar las fichas FIBE. Eso es muy importante para que tengamos un buen catastro. Esto está a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, pero nos apoyamos mucho en los municipios y en los gobiernos regionales. Una vez que esté realizada la ficha, los pagos se depositarán de forma directa en las cuentas RUT de quienes así lo necesiten. Sabemos que este aporte no soluciona todo, pero es una ayuda concreta para los primeros gastos. También estamos levantando albergues en diferentes regiones del país. Por ejemplo, acá estamos en un albergue en el Liceo Municipal de Coltauco, que tiene hoy día albergadas 170 personas. En la comuna, solo en la comuna, hay 300 personas, ¿me decían? Más o menos. Más o menos 300 personas en situación de albergue. Me decía una persona, uno de los jóvenes que está acá albergado, que está preocupado por la seguridad. Los que tuvieron que abandonar sus casas, es importante que sepan que las cosas que tienen en sus casas, lo que lograron rescatar, se les va a respetar. Por eso he hablado con el general de Carabineros, se están realizando rondas, los municipios también están haciendo lo propio, pero ahí hacer un llamado a la conciencia, a la conciencia de todos los ciudadanos, que nadie trate de aprovecharse del pánico. Tenemos que ayudarnos entre nosotros. En las crisis, el Estado tiene que estar a disposición, pero el pueblo ayuda al pueblo también. Y ahí es importante que todos nos pongamos la mano en el corazón y nadie trate de sacar provecho de esto. Lo mismo, mensaje a las empresas, que no queremos ver en momentos en que se necesitan palas, guantes, que empiecen a aumentar los precios de manera desproporcionada, porque necesitamos todos los elementos posibles. Acá, en estos momentos, la solidaridad también es tremendamente importante. Datos concretos. En Coltauco, según datos que teníamos esta mañana, han sido afectadas 1.892 viviendas, daños generados especialmente en el sector del Molino, en Los Marcos, Loreto, Cancha, El Almendro, Monte Grande, San Luis, Villa Jardín, Los Naranjos, Hidahue y Cuesta Hidahue. Muchas gracias al municipio por toda la pega que han hecho. Lo decíamos, en el sector del Molino, acá en estos temas tienen que dar exactamente lo mismo las diferencias políticas. Con el alcalde somos de lados diferentes, pero acá nos debemos a todos los chilenos y chilenas que están sufriendo. Y por lo tanto, ninguna diferencia se justifica y tenemos que trabajar todos y todas unidas. Permítanme hacer brevemente un balance hasta ahora de la emergencia, desde Valparaíso hasta la región de Los Ríos. Hasta la última recopilación de información que tuvimos antes de que yo estuviera en el... antes de llegar a Coltauco. Tenemos el fallecimiento registrado de dos personas, ambas por calle de árbol, una en Concepción y otra en el sector de Peñalolén. En el caso de Concepción, además, era un funcionario que estaba realizando justamente revisión de la situación de los árboles y por lo tanto el Ministerio del Trabajo se ha puesto en contacto con la empresa y con la familia para poder realizar todas las colaboraciones necesarias. Y además tenemos otras seis personas que se encuentran desaparecidas. Se han estado realizando labores intensas de búsqueda durante estas horas y para las cuales hemos desplegado todos los recursos que sean necesarios. Acá es muy importante... Hay veces en que es necesario reforzar también el sentido del respeto a la autoridad. Las decisiones que se toman a partir de los protocolos que hemos desarrollado por el aprendizaje que hemos tenido como país es importante que todos los respeten. Cuando se decreta que una zona se tiene que evacuar, se tiene que evacuar. No es opcional. Porque después, cuando no se evacúa y la emergencia se desata, se pone en riesgo a los rescatistas que tienen que ir a sacar a esas personas. Entonces, en estos casos yo he escuchado a gente que dice bueno, si al final no pasó nada, es mejor prevenir que lamentar. Es mejor prevenir que lamentar. Y acá que no les quepa duda que yo prefiero pecar de exagerado tomando todas las medidas que sean necesarias con anticipación que de confiado. Así que en eso le pido a todos los chilenos y chilenas colaboración para este frente de mal tiempo, pero también para los que vendrán. Porque sabemos que no va a ser el único. En materia de vivienda, hasta ahora tenemos el registro de 54 viviendas destruidas, 751 viviendas con daño mayor y 1951 con daños menores. Pero esa cifra de seguro va a estar aumentando. A mí los vecinos me invitaban a meternos en los pasajes, ver sus casas, ver las afectaciones que tienen y uno ve que esas afectaciones, muchas todavía no han sido medidas. Y por lo tanto es importante, insisto, los catastros y que le abramos la puerta a los funcionarios municipales, a los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social. En materia de agua potable, en la región de Valparaíso, hemos tenido cortes de emergencia en San Antonio, por turbidad en el río Maipo y hemos dispuesto estanques de suministro en Algarrobo, el Quisco y el Tabo, por parte de Esval. También hay un corte en la comuna de los Andes por turbidad en el río Concagua. En la región metropolitana, vieron que ayer cancelamos el corte de agua que se había programado para las 20 horas. Esto no fue arbitrario. Escuché a algunos que decían que estaban esperando que yo lo anunciara. Hasta las 6 de la tarde, el corte seguía en pie por la turbidad de las aguas del río. Acá les transmito a todos, no va a haber ningún atisbo de alguien que quiera aprovecharse para cámaras. Esa cuestión no sirve para nada en este momento. Tenemos que tomar las medidas en función del bien común de nuestra gente. Con esa lógica estamos trabajando, con esa lógica vamos a seguir trabajando. En la región de O'Higgins, del Ñuble y de Ovío, tenemos hasta ahora suministro normal. Y en la región del Maule, hay un corte de agua programado en Constitución por la turbidad del río Aconcagua. En materia de energía eléctrica, hemos tenido bastante resiliencia de nuestras redes. Sin embargo, tenemos hasta el momento 16.039 clientes sin servicios en la zona afectada. No voy a dar el detalle, eso lo pueden ver después en las redes de gobierno. Tengo muy claro, vecinos y vecinas, chilenos y chilenas, que los efectos de la emergencia han sido catastróficos para muchas familias. Y todo daño nos afecta y nos moviliza, que es lo principal. Por eso, tras esta actividad en Coltauco, nos vamos a trasladar a la comuna de Rengo y durante los próximos días vamos a estar en las demás regiones afectadas. Yo personalmente no puedo estar en todas partes, por eso hemos dispuesto el despliegue de todos los ministros. Y también están haciendo lo propio, no por instrucción del gobierno, sino por voluntad y por compromiso de los parlamentarios y parlamentarias. Acá estamos con parlamentarios y parlamentarias. Los gobiernos regionales están cumpliendo una labor tremendamente importante. Los alcaldes y alcaldesas también. Estoy con el alcalde acá de Coltauco, estuvimos con la alcaldesa de Doñigüe y vamos a estar con el alcalde de Rengo prontamente. Y sepan también que tal como lo hicimos con los incendios, también desde ya estamos trabajando en un plan de reconstrucción que nos permita llegar con ayuda definitiva a las personas afectadas. Acá no podemos aparecer solamente cuando está el problema, tenemos que quedarnos hasta que el problema se solucione. Ojalá que todas las energías, y en particular las energías de la política, se centren en enfrentar la emergencia y no en tratar de sacar provecho de esta. Y que todos nos dediquemos a ayudar a quienes hoy día lo necesitan. Y sepan que como gobierno y como Estado vamos a estar colaborando y en terreno para, como siempre, lo hemos hecho los chilenos y chilenas, ponernos de pie una vez más. Un abrazo grande y quedo atento a las preguntas de la prensa. Presidente, buenas tardes. Acá ve el tipógrafo en Rancagua. La región tiene sectores inundados en varias comunas, fuentes cortados que hacen difícil el traslado de muchos estudiantes que vienen de otras comunas, principalmente estudiantes de Rancagua. ¿No sería mejor que se anticiparan las vacaciones escolares pensando que tampoco muchos padres enviarán a los alumnos de estos días? Mire, hay ciertos lugares, por ejemplo, el caso de este liceo que se decidió suspender las clases durante la próxima semana justamente porque está haciendo albergue. Pero hemos visto todos los efectos tremendos que tiene la suspensión de clases para el aprendizaje de nuestros estudiantes. Por lo tanto, cuando sea absolutamente necesario, se va a tener que hacer. Pero yo soy partidario, y así se lo he transmitido, a todas las autoridades de educación, en particular al ministro, que hagamos todos los esfuerzos para que los colegios que puedan estar abiertos, se mantengan abiertos. Porque el aprendizaje no podemos sacrificarlo. Y por lo tanto, ahí hay una prioridad, lo conversábamos recién con la subdirectora nacional de la Junji, a propósito del jardín que fue afectado... Allengue. Allengue. El jardín Allengue. Que los niños y niñas que están en ese jardín van a tener cupos en otras partes. Yo soy partidario de que las clases se suspendan lo menos posible, pero evidentemente, si es necesario, así se irá determinando caso a caso. No queremos hacerlo de manera general para evitar que en lugares donde se pueda, se haga. Presidente, Juan Carlos Alarcón de Televisión Nacional por aquí. Conversábamos antes con el alcalde. Él nos decía que la cosecha estaba perdida. Él proyectaba que se iban a demorar prácticamente dos años. Algunos expertos dicen que podría ser incluso un poquitito más. Sobre el 90% de las personas que viven en este sector vive del agro, de la cosecha, de la fruta. ¿Cómo se va a ir en ayuda rápido de aquellas personas que, aparte de estar angustiadas porque el barro entró a sus casas, están angustiados por su futuro laboral, por el campo, por la cosecha que este año ya se perdió? Es una muy buena pregunta y qué bueno que lo traen a colación. A propósito de los incendios en las regiones de Bio Bio, de Ñuble y de la Arabucanía, desarrollamos, además del proceso de reconstrucción de viviendas, lo que llamamos un proceso de reconstrucción productiva, que estuvo a cargo del ministro de Economía. Yo le voy a encargar al ministro de Economía y al ministro de Agricultura, que también ha estado desplegado en terreno durante los últimos días. Él estuvo acá, estuvo aquí, que, bueno, partamos por hacer este catastro y me lo decía también un emprendedor, no necesariamente respecto al vinculado a las cosechas, que a todos quienes necesiten apoyo, por ejemplo, en el pago de Fogape, se realicen esos apoyos y tengamos un plan específico de reconstrucción productiva según las características específicas de las regiones afectadas. Así que lo tenemos presente y ya se está trabajando en eso. Buenas tardes, Presidente. Bárbara Mena, por acá, de Meganoticias. Presidente, quería preguntarle si tiene presupuestado viajar a las demás regiones afectadas, como la región del Maule, Ñuble, Bio Bio, y si es que tiene presupuestado viajar, ¿cuándo sería eso? Y el otro, usted hablaba también sobre el bono de recuperación. Sabemos que es muy difícil tener una fecha específica de cuándo se va a depositar en las cuentas RUT este bono, pero ¿hay alguna estimación de cuánto podría demorar después de que las familias llenen su ficha FIBE, si eso podría tardar una semana, dos semanas, para que las familias se puedan hacer una idea de cuánto se va a demorar ya que tengan ese dinero depositado? Porque muchas familias también nos han consultado eso a nosotros. Sí, lo estaba justamente hablando con el Ministro de Desarrollo Social, que ha estado también en terreno viendo esta situación. Ya se están levantando las fichas FIBE. Es importante que en esto se preste colaboración para que todos quienes lo necesitan puedan llenar la ficha. Seguramente este fin de semana y durante la próxima semana va a ser de catastro y de llenar la ficha, y a partir de la subsiguiente, o sea, estamos a domingo, la próxima semana de hacer todo el catastro, y la subsiguiente ya se debiera estar pagando. Ahora, vamos a hacer todos los esfuerzos porque esto sea lo más rápido posible, porque sabemos que la necesidad es inmediata. Ahora, también tengo muy claro que se requiere poner mucha urgencia en el tema de la maquinaria para poder sacar los escombros de los lugares, para poder limpiar las casas. Por ejemplo, me contaba el alcalde que ya están trabajando con 15 bombas de agua y le van a llegar 30 bombas más para poder sacar el barro de las casas. Hay que tratar de evitar que este se seque y vamos a estar paralelamente construyendo las viviendas del río. Esos son plazos aproximados. Vamos a estar ahí apretando la máquina hasta que le salga humito para hacerlo lo más rápido posible. Ah, perdón, una cosa. El bono es importante. El bono tiene diferentes montos según el tipo de afectación de la vivienda y según el tipo de afectación que han tenido las personas. Es hasta un millón 500 mil pesos. No todos van a tener un millón 500 mil pesos. Depende de la cantidad de daño que hayan tenido. Presidente, ¿y va a viajar a las regiones? Ah, perdón, sí. Voy a estar viajando. No puedo adelantar ahora específicamente al lugar que voy a ir porque eso va a depender de las condiciones climáticas y de las condiciones que hayan en cada lugar. Pero mi intención es desplazarme a todas las regiones. Entiendo que la próxima programada es la región del Maule en donde ya en este momento hay también ministros y ministras. Acá a propósito de las polémicas que hubo en los últimos días, las cosas no dependen solamente de una persona. Eso es importante. El Estado funciona, las instituciones son fuertes, son resilientes y yo en el lugar desde donde esté estoy en contacto con todos mis ministros y coordinando el despliegue de todo el Estado para poder sacar adelante esta emergencia. Presidente, ¿cómo está? Queríamos saber por qué le pidió la renuncia a la ex subsecretaria Tatiana Rojas. Hoy día el ministro Montes indicó en la mañana que esto no ha terminado, está recién empezando. ¿Tiene información acerca de qué tan grave es esta situación y se ha ocurrido en otras reparticiones con traspasos directos de dinero a fundaciones? Yo creo que es gravísimo y en esto no se puede en ningún caso aminorar o tratar de bajarle el perfil a esta situación. A mí me parece gravísimo y acá hay, desde mi punto de vista, responsabilidades políticas que hay que hacer valer. La justicia tendrá que determinar su camino y en esto yo he señalado que el gobierno se pone a disposición para ya sea ser parte cuando corresponda como para colaborar en todo lo que sea necesario respecto a la investigación que realice la justicia. Pero además, políticamente, a mí esto me parece muy grave. Muy grave. Y por lo tanto, quiero dar la señal que acá no va a haber ningún tipo de defensa corporativa a nadie y que los estándares que en el pasado tuvimos, tal como lo dije antes en el regimiento Colina, en Recoleta, los estándares que antes tuvimos para juzgar y criticar a nuestros adversarios ante casos que estaban reñidos con la fe pública, tenemos que aplicárnoslos a nosotros mismos. Yo estoy indignado con esta situación y por lo tanto no podemos tener ni mano blanda, ni hacernos los lesos, ni empezar con el empate. Acá, como decía alguien, si no me equivoco, el fiscal Gajardo, cuando un político de derecha roba y después roba a uno de izquierda, o cuando un político de derecha hace algo turbio y después hace algo turbio uno de izquierda, no es que se empaten, es que todos perdemos 2-0. Por lo tanto, ningún tipo de complacencia con este tipo de actos. Yo no pongo las manos al fuego por nadie. Todos tienen que estar disponibles a ser absolutamente investigados y la diferencia yo creo que está en cómo reaccionemos y acá me parece que ha habido una reacción contundente y si es necesario seguir, como decía el ministro, que se investigue todo lo que se tenga que investigar, yo por lo menos como presidente he dado la instrucción de que hay que estar disponibles a aquello. Muchas gracias a todos y a todas, seguimos trabajando, nos vamos a Rengo. Aplausos. 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 Aplausos.